¡Vamos! Está al otro lado del arrecife. Aquí estamos, la caverna mágica. ¿No es fantástica? Si has estado aquí antes y sabes cómo jugar, solo haz clic en la flecha dorada para comenzar. Estamos dentro de la caverna donde crecen los frutos marinos mágicos de Mermedia. Cada una tiene poderes distintos y hemos encontrado unas que convierten a Beeple en una superestrella del canto. ¿Ves las tres clases de frutos marinos colgantes? Haciendo clic en ellos, puedes elegir entre tres estilos musicales diferentes para que Beeple cante. Celeste para el hip hop, rosa para la ópera o púrpura para el jodel. Pero hay uno aún más divertido. Cuando has elegido un estilo de canto, haciendo clic en los frutos marinos de diferente tamaño que hay abajo, puedes hacer que la voz de Beeple cambie de tres modos diferentes. Oh, Beeple, esto será divertido. Sabes que te encanta cantar. Comencemos. Buena elección. Yo también quiero ir a Beeple cantando Jodel. Toe y Beeple hicieron un gran trabajo Para volver a jugar el tonto juego de cantar de Beeple, haz clic en la caracola púrpura. O puedes regresar a otros juegos y actividades haciendo clic en la estrella marina para volver a Diversión de Sirena.